Ahora soy todo y... Bueno, bueno, te agradezco y te quiero preguntar, le estamos preguntando a todos si nadie está afuera de este tema el escándalo entre Moria Kazan, Antonio Gazalla y todas las consecuencias de este escándalo las declaraciones de ayer de Moria, pudiste escucharlas, recién las pasamos ¿Cómo ves este tema? Yo estaba, bueno, algo vi y te digo la verdad que me dio como una congojita con Moria porque todo el mundo sabe que yo la amo, que somos amigos, que la quiero mucho y bueno, no sé, la verdad, yo no me metería en el medio de dos totems gigantescos como son ellos de la República Argentina, tanto el señor Gazalla como la señora Moria Kazan Yo con Gazalla te puedo decir lo siguiente, tuve o tengo una relación muy esporádica en un momento trajimos a la Argentina a Vivi Anderson juntos, a la actriz mimada y a la transexual de Pedro Almodóvar que con George Tarditi, ¿te acordás que hicimos en el infierno una comida para 500 personas? Susana voló desde Punta del Este especialmente, fue una fiesta inolvidable eso porque todo era la época de Cris Miró, donde recién salía Florencia de la B a reemplazar a Cris Miró A Cris Miró Bueno, y Vivi había venido a la Argentina, convocada por Gazalla, le habíamos pagado un callete entre Antonio y yo y Jorge Tarditi para traer a la Argentina y para el mundo de Antonio Gazalla y yo para el infierno que en ese momento manejaba O sea que la relación mía con Antonio fue que... Comercial y buena Comercial, muy buena, un gran profesional Japón, Antonio, no es ninguna moda Antonio en todo caso si es una moda, es una moda de hace 50 años Claro Es un clásico de la República Argentina No, pasa que todos estamos... Yo en lo personal, preocupada por este estallido emocional de Moria Y con Moria sí mantuve una amistad Porque Moria es contestataria, pero que Moria se quiebre creo que ya llegó el agua muy al borde Está como desbordada de angustia Eso es lo que yo... Yo en realidad, ¿sabés qué pasa Susana? Yo ayer cuando hablaba con tu productor Divino Fito que siempre dice que yo soy muy difícil porque no me puede conseguir Pero, o sea, es un tema que para mí es muy delicado Está bien, está bien Porque yo opino, en realidad opino, esta vez opino en contra de la Kazan No es que opino a favor de ella O sea, la quiero, la amo, la elijo ¿Te quiere ella vos? Oye, ¿te tiene buena relación? Mira, muchísimo Ahora hace mucho que no nos vemos por el entorno de ella Por el entorno, claro No voy a decir quién Por el entorno de ella Pero... Y yo creo que está mal influenciada y mal aconsejada Punto número uno O sea, yo puedo decir lo que a mí me vengan gana ¿Te puedo preguntar si opinás que por Garbellano está mal influenciada? Yo te dije que no voy a dar el nombre Claro, claro Pero yo creo... Yo creo que Moria no tiene influencia de nadie Moria es ella Porque a mí me sorprende tanto tu respuesta, la respeto, como la de tantas otras figuras Estás en cuenta... Pero no me dejan determinar No, 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 solamente... O sea, ella tiene el derecho de opinar lo que le vengan ganas Porque es una de las estrellas máximas y una de las divas de la República Argentina Ahora, hay gente, todos estamos en una farándula Todos somos de la misma farándula Todos somos de un medio Y todos también tenemos derecho a contestar Si nos vienen a preguntar los periodistas que son ustedes